¡Hola chicas! ¡Vamos a hacer nada más! ¡Como chistes! ¡Joder! ¡Trope de los pésicanos! ¡Y... ¡Pero! ¡Pero perejino! ¡Solamente! ¡Una pasta! ¡No, no! ¡Pero esta vez menos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Ponen a comer el ajo a la mañana hoy, ¡Sosfreír! ¡A! ¡Que, te, te... ¡Que no! ¡No! Hay que dejar que se vuelva bien, para que diga lo que sea. En este punto le ponemos un poco mucho más alto. Gracias. 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 Un poquitico de sazón completa. Muchas gracias. Vamos a la pasta, vamos a mover todo Y vamos a la perejil fresco Y vamos a la perejil fresco Y vamos a la perejil fresco ¿Puedo ir a la perejil fresco? ¡Sure! ¡Of course!